3-0-2 4-0-2 Están siendo capturados por el delito de porte ilegal de armas de fuego. ¿Listo? Dígame su nombre y cédula. ¿Duro? Cali, ¿cuál es tu opinión de Peña Corte? Queda capturado por el delito de porte ilegal de armas. Listo tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Póngame atención, tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le va a conceder uno. ¿Entendió sus derechos? Listo. Repítame nombre y cédula, hágame el favor. ¿Cómo? Queda usted capturado por el gaula de la Policía Nacional por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le va a conceder uno. ¿Entendió sus derechos? Nombre y cédula. William Alfredo R. Guerrero, 1 millón, 003169074. Queda usted capturado por el gaula de la Policía por el delito de porte ilegal de armas. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Y si no lo tiene, el Estado le va a conceder uno. ¿Listo? ¿Entendió sus derechos? Listo. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le va a conceder uno. Y de igual forma, el derecho a una llamada que se realizará en las instalaciones del gaula de la Policía Nacional. Y de igual forma, el derecho a guardar silencio. Y de igual forma, el derecho a guardar silencio. Y de igual forma, el derecho a ayudarte al clênio. Gracias por ver el video.